R.B.D. Los cinco van por la victoria y sueñan alcanzar la gloria. Los cinco entrenan todo al competir, no dejen de soñar. Los cinco luchan sin medida, pelean, van dejando el corazón. Los cinco han venido a conquistar, vinieron a ganar. Los cinco son magníficos y ya verás que pueden. Los cinco son magníficos y sueñan por llegar. Los cinco son magníficos y ya verás que lo lograrás. Los cinco son magníficos y sueñan por llegar. Los cinco magníficos. Los cinco gritan con euforia, desean escribir la historia. Los cinco quieren llegar al final, no dejen de soñar. Los cinco buscan la salida, se esfuerzan a dar toda su vida. Los cinco han venido a demostrar, vinieron a ganar. Los cinco son magníficos y ya verás que pueden. Los cinco son magníficos y sueñan por llegar. Los cinco son magníficos y ya verás que lo lograrás. Los cinco son magníficos y ya verás que lo lograrás. Los cinco son magníficos y siempre por llegar. Los cinco son magníficos y ya verás que lo lograrás.